Música Yo digo que la moda, para la moda o para la vida misma hay que dejarse impresionar. Lo que uno siente es lo que uno tiene que hacer. Y acá estamos, mostrando lo que sentimos, cada uno en su país, especialmente yo en Argentina, trayendo una propuesta un poco mixturada de lo que suelo realizar en mi atelier, que son dos líneas, la línea de vestidos, muy delicado, y la línea de abrigos, que es así como mucho más contundente, con mucho más presencia, con dos técnicas de trabajo diferentes. Estamos en mixtur, este es el mercado de industrias culturales del sur, por lo tanto es un espacio donde todo el mundo se está tomando el tiempo para crear distintas áreas, y esto es un evento súper importante para todos. Colombia es maravilloso, es maravilloso. Y es mi primera vez en Bogotá, y en lo poco que he tenido la oportunidad de ver y vivir, la gente es linda, y Bogotá es una ciudad muy, ¿cómo dicen? ¿Chévere? Es muy chévere. Bienvenida siempre a Colombia, y muchas gracias por estar en esta versión de Fashion Week, sobre todo en nuestro canal 724. Para mí un placer y un honor haber participado del Bogotá Fashion Week, la verdad. ¡Gracias! 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 ¡Ole, ole, ole, ole! ¡Ole, ole! ¡Ole, ole, ole, ole! ¡Ole, ole, ole, ole! ¡Ole, ole, 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 ole, ole! ¡Ole, ole, 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 ole! ¡Ole, ole, ole, ole! ¡Ole, ole, 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 ole! ¡Ole, ole, 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 ole! ¡Ole, ole, 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 ole! ¡Ole, ole, ole, ole! ¡Ole, ole, 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 ole! ¡Ole, ole, 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 ole! ¡Gracias! 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 Bueno, esta propuesta se llamó Te amo tanto porque es unir todos los rasgos en común que tenemos en Latinoamérica y cuando hablamos de esos rasgos en común en el vestuario precisamente son esos símbolos que hablan de amor sin saber el idioma, sin conocernos podemos identificar lo que estamos pensando de acuerdo a los símbolos de nuestro vestuario y el vestuario definitivamente habla del amor ¡Gracias! 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 Voy a decir solo tres cosas, primero y de corazón Carlos Humberto Arango no sabe absolutamente nada de moda Pero estuvimos en este fascinante mundo de la moda y del Fashion Week, de Bogotá Fashion Week. Segundo, gracias al equipo de producción de Enfoques Televisión que hizo realidad este evento. Sin ellos, ni más faltaba, no lo hubiéramos podido lograr impecable esta señal que hemos tenido hoy a través de nuestro canal 724. Fernando, César, Wilson, Eliezer, si alguien se me escapa, Silvia, por supuesto, Daniel, muchas gracias. Han sido un equipo absolutamente profesional en lo que hemos hecho. Y tercero, a mi noble y más querido hijo, Daniel Alejandro Arango, que se lo debo desde por la mañana, un feliz cumpleaños para ti, hijo. Y a ustedes, muchas gracias por habernos acompañado. Seguimos en este Fashion Week, en este Bogotá Fashion Week y en esta Mixur, en esta transmisión nuestra, suya, del canal 724 Cultura en Vivo. ¡Gracias!